¡Hola chicos! Sean bienvenidos a Gol México. México vs. Panamá. Como sabemos, ambos seleccionados se enfrentan este 21 de marzo, donde diversos periodistas dan su predicción de lo que será este encuentro. Como sabemos, Ochoa es uno de los 10 futbolistas mexicanos que juegan en Europa, convocados por el seleccionado Jaime Lozano. El resto de la convocatoria mexicana procede de la liga local, el Monterrey y el equipo que más futbolistas aporta, con 4, seguido por el América con 3, entre ellos el único naturalizado de la lista, el colombiano Julián Quiñones. Veamos lo que dijeron periodistas respecto a este encuentro. Vamos con el tema este, es el Final Four, porque ya el otro, parece mentira que sea el otro jueves el partido ya, y que todavía estamos aquí nosotros pensando quiénes son los que van a jugar, o quién no va a jugar, o al final a quién llamaron, o si salió la visa de este o del otro, o si tiene visa uno, si tiene visa el otro, pero estamos a la expectativa de qué va a pasar, cómo va este equipo con nosotros. El técnico ya sabe, ya tiene su lista hace rato, y los jugadores que ya le avisaron a sus clubes también están claros en el tema, pero el resto de la gente, así como nosotros no saben los otros DT, pero como hemos dicho en otras oportunidades, siempre estamos esperando hasta lo último, para nosotros queremos saber, la gente también quiere saber, porque dicen no quiero darle la lista porque para que México no sepa, o para que Estados Unidos y Jamaica, que son los otros que están en la ecuación, tampoco sepan, pero a estas alturas del partido, creo yo, de que ya todo el mundo sabe quién juega todo, tenemos el año 74, de que salen gallos tapados, que nadie los veía, que los veías por revista, los jugadores, no tenías video de nadie, ahora todo el mundo sabe quién es todo el mundo, tú piensas que en México no tienen los 60 manos en Panamá, nosotros tienen estudiado a los 60, con video y todo aquí, mira, estos son los 60, si sacan 23, felicidades, ya yo sé cómo juegan, quiénes son, cuál es la táctica, y todo lo demás, ¿qué tiene la mano arriba? Sí, y es que yo creo que más que para que los equipos contrarios sepan quién es los jugadores que van, creo que es para que los mismos medios nacionales no creen una atmósfera de quién, porque quién va, quién no va, porque siempre hay polémica, que dejaron fuera a uno, que dejaron fuera a otro, que debieron meter a uno, que debieron meter, entonces no crear esa atmósfera negativa dentro de la selección, creo yo que por ahí puede ir la cosa. Pero eso va a pasar en el mundo. Yo creo que sí, va a pasar siempre. Cuando salga la lista va a pasar. Porque nunca, claro, nunca nadie está conforme con lo que haya, con lo que haya seleccionado el técnico, entonces cada uno tiene su, y eso va a pasar, pero yo me imagino que es para, para tratar. Panamá no puede dirigir ni una selección del mundo, porque en todas las selecciones del mundo, la prensa habla de la lista. No, sí, pero bueno, es para tratar de evitar eso, que sea un plazo más corto, que sea un plazo más corto, creo yo que va por ahí. O sea, tú crees que Jimmy está, que no duerme, que tiene cuatro días sin dormir, porque no sabe cuál es la lista de Panamá. Es que caemos en la... Todos sabemos que Panamá tienen que anular carraquilla, Godoy, que no jueguen limpio, que los desmarque de Fajardo, o sea, eso lo sabe todo el planeta, Fren. Sí. O sea, Bueno, ¿Ustedes qué opinan de este encuentro? ¿Creen que la selección de Panamá podrá vencer a el Tri? Dejen sus comentarios y recuerden suscribirse aquí en Gol México.